¿Qué es el Ministerio de Seguridad? No necesariamente, insisto, en este caso no necesariamente es un barra o no es un barra. La verdad que desconozco si es un barra, si alguien sabe si es un barra, que no me lo diga, porque me va a facilitar mucho la investigación. Yo desconozco si los que causaron los daños en ni siquiera la residencia del presidente, sino de su vecino, son o no son barras. Eso por un lado. Son delincuentes que por algún motivo están amedrentando y amenazando tanto al presidente como a la dirigencia del Club Central Norte. Nosotros vamos a trabajar en la investigación. Efectivamente sí tenemos problemas muy seguidos con cuestiones que tienen que ver con el fútbol y con cuestiones de barra. Pero digo, separemos los hechos. Esto tiene una connotación que tiene que ver con eso, ¿no? Con amenazas, con daños a la integridad física del dirigente y de los dirigentes centrales. Quiero separar el hecho puntual de lo que está pasando en Central Norte con la problemática en general de los partidos de fútbol y de las hinchadas. Con la problemática en general creo que hay que dar un debate mucho más en amplio. Creo que hay que dar un debate de las cuestiones de fondo, qué hacer con el tema de las entradas, cómo organizar eso. Digo, cómo empezamos a revertir ciertas acciones en que van en desmedro de un comportamiento o de un sistema que tiene que funcionar de otra forma. En ese sentido, si son o no medidas drásticas, desconozco. Yo creo que sí, hay que empezar a tomar medidas que tiendan a transparentar ciertas cuestiones y a empezar a ser más estrictos en el cumplimiento de algunas normas y en el cumplimiento efectivo de la transparencia en una gestión deportiva. El comisario Lucio Talaba había dicho que los clubes tienen miedo o temor de aplicar este derecho de admisión. ¿Usted qué piensa al respecto? Sí, puede ser. A veces es difícil ser dirigente de un club y tener que tomar ciertas medidas. Por eso creo que hay que hacer una... y hay que organizarlo en el ámbito de todo un consejo donde esté la liga y esté en todos los clubes y tomar una medida entre todos y todos, digamos, para que no sea individual de un club o de otro club y que tiene que tener el apoyo de una decisión acompañada, obviamente por el Ejecutivo, pero por todos los presidentes de todos los clubes. Por eso creo que es una discusión que se tiene que dar en ese ámbito. No lo va a decidir el Ministro de Seguridad en cuestiones que tienen que ver con el fútbol. Creo que sí va a aportar en algunas ideas y algunas cuestiones que hacen a la seguridad para que se tomen otras medidas relacionadas para que hagamos un efecto, digo, masivo. ¿Qué quiere decir? Que no tomemos solamente medidas aisladas, sino contundentes. ¿Se va a poner seguridad en el club? Sí, ya está coordinado una custodia permanente en el club y en algunos domicilios. ¿Por qué no le aceptaron la denuncia? Porque creemos que esto es un proyecto que no depende de una sola persona. Este es un proyecto que viene con mucha gente atrás. Es un proyecto que no tiene nombre propio. Así que en ese sentido lo vamos a acompañar, vamos a acompañar su idea, los principios que son el de toda la comisión directiva. Víctor, ustedes son nuevos en la comisión, pero lamentablemente Central Norte ya vive esto de hace muchos años. Parece no tener fin. Parece no tener fin, pero es el momento, creo yo, y acá con el acompañamiento que hemos tenido del Ministro de Seguridad y que nos ha prometido también que la Fiscalía forme parte, juntamente con la Policía. Y la verdad que tenemos toda la fuerza para tratar de cambiar algo.